Por mantenimiento en la bocatoma y en planta de tratamiento, Acuazán suspenderá el servicio de agua por 24 horas este miércoles. Alcalde y directivas del Bienestar Familiar se reunieron para tratar temas sobre la responsabilidad penal de menores de edad. Caso de abuso sexual se presentó en San Gil. Las autoridades identificaron a dos menores y buscan a más implicados. SENA capacitó a empresarios y comunidades en acreditación de calidad y medio ambiente. La Policía de Santander lanzó estrategia para recuperar los parques en diferentes zonas de San Gil. Con éxito terminó la capacitación brindada por ComuTV a sistemas comunitarios de la región. Ministerio de Cultura inició proceso para el mantenimiento de instrumentos en las escuelas de música. Alcaldía de San Gil presentó ante el Gobierno Nacional el Plan Especial de Manejo del Centro Histórico. Pedro José Chacón Ariza es el nuevo presidente de la Junta Directiva del Sindicato de Productores y Artesanos del FIQUE en Santander. Colombia a nivel mundial ocupa el segundo lugar en materia de desplazamiento forzoso. Muere niño de 20 meses al caer de un segundo piso. En Bucaramanga se marchó en contra de las corridas de toros y el maltrato animal. En los deportes, con un acoleado a 7 por 0 de hermáquina sobre Cotra Guarantá, convenzó la instancia semifinal del Cambrato organizado por la Asociación Deportera Provincia Guarantina Sodezgua. Gracias por ver el video.